Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo de parte de su compa Beto González Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto el mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó Ya no superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con las mismas fuerzas a ella me entregó Y por nada del mundo le niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Ahí te va chiquitita hasta donde estés Para que te acuerdes Hoy no más compas Saludos de parte de su amigo Beto González Vámonos Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Creía que nunca me iba a enamorar Pero siempre vienen los tiempos mejores Y espero que a ti no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida he vuelto a nacer No eres en el mundo la única mujer Con las mismas ganas a ella me entregó Y por nada del mundo me niega sus besos En la misma cama que fui tu mendigo Ahora tengo noches llenas de cariño Está con paz Saludos Saludos